La capital, la metrópoli, selva de cemento y cal Ciudad de todo, tierra de nadie, esto eres Bogotá No importa de donde tú seas, aquí tienes tu lugar Todo el que llega aquí se amaña, Bogotá eres lo mejor Siéntela, Bogotá es tu ciudad, aprende a quererla Siéntela, Bogotá es tu ciudad, aprende a quererla Si quieres cultura, ven a Bogotá Si quieres trabajo, ven a Bogotá Si quieres estudiar, ven a Bogotá Si quieres amigo, ven a Bogotá Bogotá es tu ciudad, la capital, Bogotá es tu ciudad Ven aquí la pata fiel, aquí tienes la oportunidad Bogotá es tu ciudad, la capital, Bogotá es tu ciudad Acogedora y sabrosona, así eres Bogotá Bogotá es tu ciudad, la capital, Bogotá es tu ciudad Te da todo lo que quieras, ven aquí a Bogotá Bogotá es tu ciudad, la capital, Bogotá es tu ciudad La pata viene con cerrate, oye, la puede gozar Bogotá es tu ciudad, la capital, Bogotá es tu ciudad Listos parques y avenidas, adornan a esta ciudad Bogotá es tu ciudad, la capital, Bogotá es tu ciudad Es muy coqueta y sabrosona, oye, desde Bogotá Bogotá es tu ciudad, la capital, Bogotá es tu ciudad Las mujeres bogotanas, cuando quieren, quieren la verdad Bogotá es tu ciudad, la capital, Bogotá es tu ciudad Bogotá es tu ciudad, la capital, Bogotá es tu ciudad Aquí tienes tu ciudad ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.